Mi nombre es Jorge Herrera, actualmente soy el coordinador de Ayuda en Acción acá en el área de desarrollo territorial de Xochitoto. Comentarles que el día de ahora hemos tenido una actividad de incidencia, una actividad que ha nacido desde la Mesa Territorial de Niñez del municipio de Xochitoto, con el objetivo de hacer como dos acciones directamente. La primera es hacer un lanzamiento público de una campaña de incidencia que se llama Activa Tus Derechos, la cual tiene como tres peticiones puntuales. La primera es como la creación de la unidad de niñez en el municipio de Xochitoto. La segunda es como que en las adescos, en las comunidades, se reconozca una secretaría de la niñez, una secretaría comunitaria de la niñez. Y una tercera es que el Consejo Municipal de Xochitoto declare al municipio como un municipio amigo de las niñas y de los niños. Y el segundo objetivo de la jornada de ahora es hacer un lanzamiento público del proyecto Incidarte, el cual estamos ejecutando entre los colegas de Fusalmo y Ayuda en Acción, el cual también tiene otras tres grandes acciones, lo cual es llevar innovación tecnológica a comunidades rurales, a comunidades educativas, de igual forma llevar la parte de incidencia política dirigida a jóvenes y al mismo tiempo llevar un componente artístico. En el componente artístico hacer como un rescate de la memoria histórica, recopilando los aportes de las mujeres en la historia de El Salvador. Entonces este día ha sido muy importante para la niñez y adolescencia porque ha sido muy diverso, han habido muchas actividades en donde las niñas y los niños han participado de forma protagónica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!